El punto del proyecto número 10 también será leído por la Secretaría y será tratado sobre la mesa. Proyecto ordenanza. Una administración. La posibilidad de completar una operación de asistencia a través del Instituto de Comento Empresarial TEM, que el mismo tiene como objeto facilitar la incorporación de un equipo, referente, cámara frigorífica, diseñada para transportar, para almacenar todo tipo de mercadería que necesite baja temperatura hasta menos 30 grados de tígado, garantía normal y servicios técnicos. El operatorio de adquisición le permite mantener para la Administración Municipal la libertad de acceso a otras fuentes de financiamiento, dejando intacta la posibilidad de endeudamiento. El directorio de la situación económica financiera del municipio, representado por los ingresos celebritos, en concepto de reposo próspero subordinario y la bruta consolidada, permite realizar una proyección que posibilita el desnudamiento. Que teniendo en cuenta la situación actual de las actas municipales y las protecciones establecidas, es importante poder acceder con la financiación del 100% del equipo, sin necesidad de realizar la inversión ni misión alguna. Es imprescindible cortar con nuevos equipos de cámaras frigoríficas destinadas a brindar mejor servicio a la comunidad, lo que resultarán en beneficios del desarrollo y crecimiento de nuestra economía y, consecuentemente, de la región. Que la máquina utilizada para su adquisición corresponde a un contenedor refrigerado, unidad referente, en perfecto estado, marca carril, micro-link 2, micro-link 3, con circuito de refrigeración, sistema semi-hemético de R134A. Que es muy conveniente a los intereses municipales, resultando necesitario autorizar al intendente municipal para la toma de créditos mediante la modalidad del mismo. Que dentro de los requisitos, al fin del ordenamiento de la financiación pertinente, se requiere el propio certificado de la ordenanza aprobada por el Tribunal del Consejo de Liberales, por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, a contraer el mismo y a la constitución de la garantía de pertinentes y su correspondiente con acción por resolución. Por todo ello, el honorable Consejo de Liberales y el Senado sanciona con fuerza de la alianza. Artículo 1. Autorizar al intendente municipal de Ducingó a sustituir un convenio con el Instituto de Comercio Empresarial CEM, que tiene el credo dedicado al mismo en el banco de Comercio Sociedad Anónimo, por la suma de $757.380 pesos, más la que resulte necesaria para juntar el pago de intereses. Artículo 2. Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar a un, ante la necesidad de una variación del precio de base, pre-acumunicación y conformidad del programa Ejecutivo de Liberales. Artículo 3. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a completar la operación notignada en el artículo 1º, inmediato anterior, con el Instituto de Comercio Empresarial CEM, en las condiciones ofertadas en la revuelta de acuerdo al siguiente detalle. Moneda de pago, $757.380 pesos. Plazo, 12 meses a partir del mes siguiente a que se proceda a la aprobación del convenio, objeto de la presente por parte del Instituto de Comercio Empresarial CEM. Garanjía, recursos correspondientes a la coparticipación y encuentros de orígenes nacionales y provinciales, instruidos por la Ley Provincial Nº 3.598 y sus modificatorias o régimen que el futuro lo manifieste o sustituya. Pertenecientes a esta Municipalidad y por el plazo vigente del contrato, objeto de la presente. Artículo 4. Autorizar a conformar el descuento precedentemente al Instituto de Comercio Empresarial CEM, a detraer de la suma que le corresponde a la Municipalidad de CEM en concepto de coparticipación y encuentros de orígenes y provinciales, Ley Provincial Nº 3.598 o régimen que en el futuro lo manifieste o los sustituyos hasta los importes que se indica en el artículo anterior. Artículo 5. Artículo 5. Autorizar al intendente municipal de la Municipalidad de CEM a ajustar en forma automática, si así lo exigieran, las condiciones en el mercado, toda vez que se ha observado que en el que es dicho o menos. Artículo 6. Autorizar al ejecutivo a acentos de la opción de compra al finalizar el contrato. Artículo 7. La asistente será presentada por la Secretaría General de la Municipalidad de CEM a provincia de Corrientes y la Constitución de CEM. Artículo 8. De acuerdo. A continuación. Aplausos.